Hola familia, estamos otra vez conociendo más de Guatemala, en este día vinimos a conocer sobre los barriletes o las cometas como llaman en otros países gigantes de Zumpango, un espectáculo que ocurre una vez al año para el primero de noviembre y desde la pandemia hacía dos años no se hacía ese festival, así que vamos a conocer un poquito de esto. La primera recomendación si quieren venir a Zumpango es madruguen, hay que salir bastante temprano, las colas pueden ser bastante largas hasta de horas, así que a madrugar si quieren reconocer el área. Llegamos fácil, encontramos parqueos realmente entrando muy muy rápido al pueblo, pero hay que caminar hasta el sitio donde quedan las cometas o donde están los barriletes, realmente no sabemos dónde es, esto lo preguntamos y nos señalaron y seguimos el camino de la gente. Lo que vimos es un montón de ventas, hay ventas de todo, de comida, de ropa, hay alquileres de baños, así que no se preocupen por eso, en todo lado alquilan los sanitarios, así que a darle una buena caminada. Y nuestro primer destino, el cementerio, aquí se hacen ofrendas de flores y se visitan las tumbas de los muertos, con un excelente escenario de fondo, con los volcanes del fuego de Acatenango que nos hace un hermoso marco. Aquí es muy parecido a México, la gente organiza las tumbas el primero y el dos de noviembre, el primer día, y me corrigen los guatemaltecos si no lo estoy diciendo bien, pero entiendo, lo que me dijeron es que el primer día se celebran a los niños el primero de noviembre, y el dos de noviembre por los adultos, por eso la costumbre de alzar barriletes o cometas el primero de noviembre. Entonces aquí recorrimos este cementerio que está muy florido, muy bonito, que queda aquí en nuestro recorrido hacia el campo de fútbol, que es donde nos dicen que están los barriletes gigantes. Y como no sabemos por dónde es, estamos siguiendo a la gente, nos encontramos estas varas de bambú, un tipo como el guado para los que son del sur, y efectivamente, siguiéndola, nos llevó al festival de los barriletes, es impresionante, aquí hay barriletes de distintos tipos, hay de 2, 2, 2 y medio metros, de 5 metros de alto o de diámetro, y de más de 12 metros hasta 17 metros. Solo las de 5 hacia alturas menores son las que vuelan aquí en el campo de fútbol, las más grandes realmente son solo artísticas. Es un festival impresionante porque, aunque pareciera que estuvieran pintadas, realmente estas obras están hechas 100% de papel china, están solo pegados, nada de lo que tiene colores pintura es 100% pedacitos de papel china, pegados unos con otros en distintos mosaicos para formar obras de arte espectaculares como las que estamos viendo ahorita en las imágenes. De acuerdo con la tradición oral, de acuerdo a los locales, en Zumpango, me cuentan que los barriletes representan la unión del inframundo y nuestro mundo de acuerdos con los criterios cosmogónicos de las comunidades indígenas. Zumpango no es la excepción, aparte es parte del occidente de Guatemala, donde hay grandes comunidades indígenas, y es la conexión entre los muertos, en este caso también los santos, y los vivos, y se celebra únicamente el 1 de noviembre en Zumpango, y Santiago Zacatepeques, siendo la de Zumpango la de mayor fama. Algunos traen sus propios barriletes o cometas más pequeños para intentarlos volar, esto es un poco caótico en el campo de fútbol, nosotros llegamos pasadita a las 9 y media, 10 de la mañana, y ya había bastante gente, para la tarde se llena muchísimo, así que hay que tener cuidado con billeteras y celulares, porque nos lo advirtieron, y lo escuchamos varias veces en los organizadores, que tuviéramos cuidado con eso, ustedes saben, a eso los amigos de lo ajeno aprovechan estas oportunidades para robar, pero no le quita la hermosura, es simplemente autocuidado, pero si es impresionante ver estas grandes cometas o estos barriletes en el aire volando, con este tamaño que tienen. Con los siglos ha surgido en Guatemala una nueva religión para los nativos, que resulta ser una mezcla de las costumbres religiosas católicas y los ritos ancestrales de los machas, y a esta combinación de credos muchos le han llamado sincretismo religioso, y no es la excepción, en Zumpango pues tiene gran ancestralidad indígena a su comunidad. Este festival nació en 1976, como estrategia para levantar los ánimos después del terremoto del 4 de febrero, siendo Zumpango uno de los sitios más afectados. Con los años fue tomando cada vez más fama, hasta ser institucionalizado como todo un evento nacional, y de verdad, son impresionantes las obras de arte que hacen, y más impresionante ver volar cometas de 2 metros, 2.5 metros, hasta 5 metros de diámetro, es impresionante. El evento es muy bonito, lo único que sí hay que mejorar es la organización, aquí las entradas y las salidas son las mismas, así que es bastante caótico a la hora de uno quererse mover, pero para hacer un evento de una vez al año, con la calidad y las obras de arte que hacen, realmente vale la pena venir, me sorprendió ver la cantidad de extranjeros, hay mucha gente en Guate que nunca ha venido a ver un espectáculo de estos, porque realmente es bien masivo, pero es muy bonito, vale la pena, y quienes no han visto un gran barrilete volando, creo que este es el único sitio para verlo, y es un diálogo. Aquí el de telón de fondo, como les decía al principio, hay dos volcanes, el Acatenango y el de fuego, el de fuego es un volcán que todavía está activo, de hecho hizo una catástrofe hace varios años atrás, y no es la excepción, aquí nos sirve de telonero de fondo. El volcán de agua también puede ser visible desde aquí, desde su banco derecho se ven los tres principales más cercanos a la ciudad, y como les mencionaba, sigue estando activo, y aquí nos deleitó el volcán de fuego con una de sus explosiones diarias. Otra práctica que solo ocurre el primero de noviembre es la preparación del fiambre, el fiambre son vegetales encurtidos, junto con muchos embutidos, distintos tipos de salchicha, de jamón, de chorizos, y se prepara solo para esta fecha, es un encuentro familiar, así que la gente aprovecha para mezclar productos autóctonos propios de Guatemala con embutidos español. Esa es parte de la herencia que queda de este conocimiento del territorio, y finalmente pues terminamos nuestro viaje en el parque principal de Zumpango, haciendo un recorrido reconociendo este pequeño pueblo, y esta tradición tan bonita de los barriletes gigantes de Zumpango, pero algún día quienes vengan a Guatemala para estas fechas tengan la oportunidad de conocerlo, porque vale la pena, es simplemente impresionante. Impresionante.